Música Amigos de AZ Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal de PES 2018 MyClub vamos a enfrentar a un griego nivel 800 Estuve buscando en el matchmaking restricción de nivel A ver si me tocaba algún argentino Estuve como 15 minutos buscando, no me encontraba nadie Dije, bueno, no puedo, no puedo esperar tanto No puedo estar una hora esperando para que me toque alguna Así que, dije, bueno, jugamos contra el que me toque Y si pierdo, pierdo Y si me va mal internet, mala suerte Bueno, por lo pronto, por lo pronto, como digo siempre Va a jugar llegar a Álvarez por la cuestión de... ¿Cómo es? No sé cómo se llama la flechita Ah, el estado físico, que está un poquito más para arriba Que Bartra, Bartra está medio para abajo El resto está bastante bien ahí, no voy a cambiar mucho Sí, el capitán como siempre, Messi Al otro 94 De espíritu Bueno, vamos a ver Hay que jugarlo Es a 800 y pico de nivel, así que Va a ser un partido complicado No me voy a quejar del online porque ya sé cómo va a funcionar esto ¿Qué alternativa tiene? ¿Laranja? Y roja Laranja Ah, el tema es el pantalón Ah, juego con la blanca yo Ahí estamos Bueno Ahora sí, contra el Olympiacos Tiene a Bravo, Jiménez Company Matuidi Matuidi Moodle Cross Conas Ah, uy, tiene a Harry Kane Bueno Partido durísimo No había prestado atención que tenía Kane Ok, primera cuestión a tener en cuenta Vamos a ver si me graba bien ahora a 60 FPS Porque el video pasado en PS 2018 de Liga Master Hay días que le agarra el bajón al programa y me graba mal Y hay días que graba perfecto Entonces, no sé qué es Probé reiniciar la compu y lo otra vez porque digo por ahí, no sé Algo de la PC que arrancó mal Le digo, la reinicio No, no había caso Hay días que el programa no anda y no quiere andar Es así Es cuestión de eso Y hay días que graba perfecto Graba re bien El tema es el siguiente Cuando yo grabo, siempre grabo a 60 FPS Después, puedo renderizarlo a 60 o a 30 Grabando la 60 Y lo renderizo a 30 se ve bien Ahora, si lo grabo en 30 Y lo renderizo en 30 Se ve como cortado Ya de grabarse en 30 se ve medio mal Bueno, me metió a pausa en mi rural O se tiene que ir al baño O no sé qué le pasó Y la otra cuestión Además del programa de grabar Es el online Que a veces manda bien, a veces manda mal La otra vez jugué con un europeo Mandaba perfecto Jugué con un argentino Mandaba mal No, no No tengo explicación Adelantarles también Día jueves Atentos No sé si voy a hacer directo Pero sale el nuevo DLC El 2.0 Con muchas cositas Face nuevas Kit nuevos Un estadio nuevo que agregaron O dos O más Y varias cositas más Así que estén atentos Seguramente Voy a estar haciendo directo Ya arranqué mal Un Bien Cuando se traba así Es el online Me gusta Epa No sé si le fue a falta Bueno El tema es aguantar ahora Encima del nivel a veces es medio desparejo Porque a veces juego contra un 400 Que juega re bien Y me toca un 600 700 Que no juega nada O te juega A eso Te juega a eso Y te gana Al centro Que no está mal Pero después no te hace grande diferencia Bueno Salimos jugando Mentira La reventa Ay ¿Por qué se me fue para atrás? Bien Messi Vaya Jiménez Bomba Bien 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 Primera llegada Yo no tenía ni idea que Bravo estaba en el City No Ay no llegó Qué mala suerte Qué mala suerte La quise picar Pero me quedó Quedó medio de costado Sané Qué lástima Perfecto Eso es el online Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo Ojo con esta Muy bien jugada esa pelota No Ay a Rafinha Era que venía cortito No El programa me sigue andando mal Voy a tener que buscar otro programa Sigue así Qué bajón Bueno El arquero ni se movió Qué golazo Viva el fútbol Viva el fútbol Gol 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 Qué lástima Gol Gol Mi reacción no era el arquero No Nada Ni funny Faison Le rebotó la pelota en la cabeza Qué bien llega esa pelota Y qué bien pone la cabeza Para desviar la trayectoria Olimpiakos Venga primero Y se pone uno a cero Nos tiene acostumbrados A este tipo de cosas Cuando el equipo más lo necesita Siempre responde Es un jugador temible Temible Lindo pelotazo Largo por afuera Dale llega Tocando Messi Sigue tocando Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Golazo Vamos Así, así Dale Sané Bueno Aunque me tiren Uno bajoncito Igual voy a salir grabando A 60 Sepan disculpar Es por momento Ya le voy a encontrar la solución No vamos a restarle méritos Pero de qué manera Lo ayudaron ¿No? Sané Intuyó Dónde tenía Que esperar El pase de su compañero Si no lo tira muy seguido Mejor Se conocen De memoria Acá es donde se nota Lo guarda con eso Lo guarda con eso No No, solo Bien Ay, qué lástima Me reaccionan los jugadores Bueno Partido largo va a ser El arquero reaccionó bien En el primer disparo Pero terminó dejando la servida Floja la respuesta del arquero Dejó el rebote Ahí En una posición muy comprometida Hicieron el gol necesario Para ponerse en ventaja Y para poder acelerarse Venguilo Guarda ya Siga todo Bien Ahí está Ay, no llegó nunca Dale No, ahora no No te traves Golazo Gol, 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 gol Sí, gol Bueno, 3 a 1 Qué lástima Gol, gol, gol Golazo Ahora están jugando Un fútbol enorme Se encontraron rápido Con su mejor momento Con su mejor ritmo Se fue camino el gol Se fue camino la gloria Enfrentó al arquero Y define de esta manera Brillante Se tomó todo el tiempo Del mundo para definir El arquero achicó bien Gol, vamos Uy, qué partido Entre que se corta la online El programa que me graba Como quiere Es partido 3 a 2 Vamos Listo Ay, no me picó ¿Por qué no me picó? Había tenido que poner a 30 Porque es imposible grabar así Están muy cerca De empatar el partido ¿Por qué me tiran esos errores? Bueno, en el entretiempo Voy a pausar Y lo voy a grabar a 30 Chicos, si no es imposible Una lástima Voy a tener que usar Otro programa para grabar Estoy usando el action No sé por qué me tiran esos problemas Siempre me funcionó bien Es una lástima Porque ahora van a ver Cuando lo bajo a 30 Se ve re feo Y cuando lo grabo a 30 No me tiran esos errores No sé qué será Tiene que ser el programa No puede ser mi compu Porque Siempre me funcionó Lo más bien Me picó Rafinha Bueno, sigo por acá No Gol Vamos 3 a 3 Vamos, vamos Gol Gol Otra vez logran el empate Partido Partido igualado Todavía se sigue moviendo el arco Qué potente disparo Un gol tremendo Impacta por la velocidad Que tomó esa bocha No, no Ay, se venía Bueno 3 a 3 Chicos Pausa el video en cachito Le voy a tener que ponerse hacia 30 Y seguimos Disculpen, eh Ya voy a encontrar solución Para el próximo Bueno, seguimos Una lástima Vamos ¿Pero qué vas a hacer siempre? ¿Lo mismo vas a hacer? No me pido que mande bien el online Mirá, mirá, mirá Mirá Barzagli cómo pasó Mirá Barzagli cómo pasó ¿Dónde salí? Mirá vos salí la tranca que tenés Cuidado Esta puede ser muy buena Ay, me trabó a Messi justo Me la trabó Ay, no se va la pelota A ver si ahora se adelantan un poco Matuidi La tira lejos de su campo Vamos, salió jugando Cross Balón largo por arriba Gran pase al vacío A ver si llega alguien La agarró genial Aquí está Y pruebo ¿Qué me hace? Es increíble O sea Juega siempre así Es increíble Lo que me hace No juega nada Es la realidad La pelota quedó a la deriva Nadie la tomaba Él aparece para empujarla Y mandarla al fondo del arco Magnífico Estupendo Brillante Perfecto lo que hizo Siguió atiendo la jugada Y madrugó a todos Igual Hay una gran responsabilidad El arquero por ese rebote Ah, no me reacciona la jugadora with Gol, 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 gol Gol, 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 gol Ladies Gol, 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 gol goooooooor Mirá, mirá Diño No, no se mueve Diño Paso al paso Amplía Bueno, toca perder, toca perder Hay que bancársela, vamos 6 a 3 Obviamente no terminó esto No, Messi no puede cerrar de ese gol Messi Hay 3 goles de diferencia por el momento No es tu fuerte el cabellazo, pero no podes descomerte ese gol Cross, la abre al sector izquierdo, buen pase Abren bien el balón Gran pase al vacío A ver si llega alguien Barzagli San Lorenzo No ha hecho ningún cambio hasta ahora No, es verdad Ay, qué lástima Poder haber encarado No, ves que se la pasa a Rafinha y se la pasa a cualquiera Esa es una bronca Wow Tiene un jugador al lado y se la pasa al otro De año tarda en reaccionar Rafinha Bueno, no pasa nada Sonal Sonal Bien, vamos O sea, yo tomo la decisión cuando está de una forma Y tarda el doble en hacer el pase Y tarda el doble en hacer el pase Entonces es imposible Faltó un poco de precisión al pase Pero la idea era buena Cuando yo tomo la decisión para hacer el pase Veo lo que está haciendo Y lo hace después Entonces En ese caso es imposible Vamos a hacer un cambio A Duris Y que entre Ya está Ah, y a Fela Ya está Me la juego 77, ya termina Una lástima, ¿eh? Porque el primer tiempo jugamos bien Se lo pude empatar Después de un 3 a 0 abajo 3 a 0 estaba abajo O 3 a 1 No me acuerdo Se lo pude empatar Y bueno Ya fue el segundo tiempo Me liquidó de contra Si tiene 800 puntos Por algo es No juega mucho Pero te hace los goles Que es lo que más importa Al fin y al cabo Me parece que se vio un cambio A ver, a ver Hay un jugador preparándose Para ingresar Messi Bueno, a ver si puedo hacer Un gocito más ¿Por qué no? Estamos ahí Estamos ahí Y sí, ahora con 6 a 3 Juega tranquilo Es obvio Bueno, encima de todas las Encima de todas las suertes También Bueno No me reacciona Hola No, no fue error del arquero Apreté el pase 10 años tardó Pasé el pase Fácil Otra vez este hombre Deja muy en claro Lo que es capaz de hacer Dentro de la cancha Sin dudas Tiene un talento especial Alguien que Por sí solo Puede modificar El rumbo de un partido La juega profunda Me marcó justo No, era para el otro Encima No, no, no Mirá como anda Lo online Bueno Si estaba 4 a 3 Era para pegarme un tiro Esa en el palo ahí Bueno, vamos a ver Si en el próximo Partido de divisiones Me toca Uno que más o menos Me deje jugar O sea Hablando de De que sea de Sudamérica Por lo menos Que se puede jugar Un poco mejor Bueno chicos Perdimos 6 a 3 Fue un buen partido Igual A pesar de todo Y a pesar de que La grabación No es de lo mejor Espero poder solucionarlo Encima Es con peso La mente No es que Me andan mal Con otro juego No sé La verdad No sé qué es Es rarísimo Son los misterios Que nunca se pueden descifrar Bueno chicos Hacemos una pequeña pausita Y buscamos partido Vamos a jugar Un segundo partido online A ver si nos puede tocar Alguno de Sudamérica Esperemos Perdimos 7 puntos El otro ganó 4 Bueno No podemos llegar a 600 todavía Y ganando no voy a llegar a 600 A no ser que me toque Con uno de 900 Y le gane Y suba 12 puntos Pero bueno Estamos ahí en la puerta siempre Segundo partido Versus 1.800 Otra vez A sufrir un poquito Y este es de Italiano Bueno Y viene ganando casi todo Bueno en este caso A ver Es 802 Yo soy casi 600 Son 200 puntos de diferencia Pero Se siente la diferencia Vamos a ver como nos va chicos Con el Napoli Es el 9 No sé quién es Tía Saúl Tía Sané también Perisic Buen equipo Va a jugar a Duris este partido Aunque hizo un buen papel Dejar a John No voy a poner Herrera Porque Johnson Está para abajo Messi está bien para arriba Me gusta Bien En ataque estuvimos bien Nos faltó un poquito En defensa Vamos a ver si se nos va Ah Voy a poner también Juegos ofensivos Ahí está Ahora sí Rushford Uh A Rushford Bien Uh Lutina Klein También Tiene a Shilobodoshi 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 No sé quién es Pepi Teregna Bonucci Saúl Alantotti Y Peris Igual Muy complicado Estoy esperando que sea jueves Para poder sacar las Las leyendas El juego va a estar El DLC Y también el MyClub Van a subir las leyendas Creo que también se agrega Dentro de las leyendas Eh Bueno 3 a 2 Gana Nigeria Argentina Mamita querida Este Ya me perdí Y bueno Ah Sale el DLC Y además de eso Salen las leyendas Dentro de lo que ven De las leyendas Lo voy a Beckham No sé qué otro jugador saldrá Vamos a esperarlo Mamita querida 3 a 2 Nigeria Argentina Después de ganar 2 a 0 Increíble Igual yo dije Íbamos a perder Porque no tenemos 5 No puedo jugar Vaniga de 5 No tenemos marca Volvamos Hola amigos del fútbol Saludamos a todos Los que están siguiendo Esta transmisión Para vivir Sentir Disfrutar Otra jornada Llena de fútbol Mientras esperamos La salida De los equipos Al campo de juego El online va a estar Bastante duro también Ya se siente A ver Más o menos Amigos y amigas del fútbol Quien les habla Rodolfo de Paoli Aquí estamos Acompañándonos Junto a este gran Comentarista Un distinto El señor Diego La Torre Bueno este Tiene pinta de jugar Un poquito más Un saludo Para todos Los que están Aguardando este partido Ojalá tengamos Un maravilloso espectáculo Gran partido Tenemos hoy Amigos del fútbol El equipo Se enfrenta A uno de los conjuntos Más regulares Del campeonato Epa Viene sumando Pegó en el paro Se tiene una mala suerte También con los rebotes Llega al fondo A ver si saca el centro Tira el centro Mirá Mirá No puedo salir Buah Y vuelve a recuperar Le pegó al arco Bueno No puedo salir Directamente Por poco Estábamos hablando De un terrible Golazo Es un inicio Prometedor Mamita querido No Este me mata Me mata Literal Buah Este va a estar concentrado Como ese gol de Nigeria Me dejó desconcentrado Me dejó En shock Wow Para todo Me vas a adivinar Intenta un pase El vacío Schmelzer Intercepta justo a tiempo Pudo ser una linda Posibilidad de peligro Sobre el arco Mirá 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 Bueno Pase largo Por arriba Hasta que se dé vuelta Barzagli Arrancó la tercera guerra mundial Ay Dios Que durísimo Que están los jugadores míos No pero A Messi Abajo Estoy haciendo el pase Para abajo Ah bueno Hace lo que quier El pase para abajo Así A cualquiera Se lo dio Ahora para acá Dale Date la vuelta Ah no Cualquier cosa Me está haciendo Me está haciendo calentar ya Mirá Vos lo que me como Lo que me devoro Por favor No me puedo con ese gol Pero sin una buena resolución No sirven para nada Lo que te devoraste Nene Klein Corta el pase Bueno Bueno Lindo pelotazo Largo por afuera No No, no, no Está adelantado No sirve Está en offside Si Si Estaba un pasito Pensé que estaba Pensé que estaba en la línea Fue exquisito Lástima que su compañero Estaba adelantado Nuestra no Esto es saque de banda Pensé que la había cabeceado yo Mirá Mirá Como me anticipó Ahí Bien Muy firme El arquero para atajar ese remate No puedo salir jugando Todas Gol Uy La había adentro Todas me anticipo Precesión para definir Aprovecharon bien el espacio Que generaron por el lateral Ahora Es inentendible lo de los defensores Cuánta libertad le dan Para tirar el centro Y cuántos problemas Para marcar Ah Dejate de joder Le hago el pase a Klein Me lo hace al medio Todo al revés ¿Cómo voy a ganar así un partido? Otra vez este hombre Deja muy en claro Lo que es capaz de hacer Dentro de la cancha Este es el tipo de jugador Que genera El pase a Klein Que venía abierto Al medio me hace el pase Es increíble Es increíble Visto No, re no es ahí Pero me tarda 10 años Eso más el dejar ¿Por qué no me hace enseguida el pase? Ahora sí Mirá vos Para adelante El pase hermano Para adelante Ahora me liquida Bien Ah, no No, ya está No, ya está A ver quién va Ahí va el disparo Revienta el peligro Lo saca violentamente Dale Sané de Jettir Ataco Bueno Ah, bueno Ah, se olvida en la pelota Es increíble Es increíble Lo de este juego es increíble Al medio del pase No, no Cualquier cosa Cualquier cosa Estoy haciendo los pases al medio Veloz abierto Se ha terminado el primer tiempo Ambos equipos se retiran del cuadro Qué manera de reviar Irse al descanso ganando Siempre es importante Pero la diferencia Sigue siendo mínima No No deben estar Muy conformes Con esta primera mitad Parecían temerosos No estoy conformes Iniciativa Sobre todo en ataque No me sorprendería Ver algunos cambios Dale Hermano Qué estás esperando La carroza Bueno Cambio no va a ser ninguno Vamos a aguantar un poquito más Empieza el segundo tiempo San Lorenzo Se fue al descanso Perdiendo por un gol Y seguramente No estaban sus planes Ahora tiene que encarar Este segundo tiempo Con otra mentalidad Siempre me faltan Cinco palpes Porque si se anima Lo puede empatar Y hasta ganar La juega larga Cerquita del córner Atención Así viene el centro Tremendo corte Impecable Era peligroso Sané Vamos 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 Smelzer Levanta la cabeza Y mira Atención Travesaño 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 Dale Un rebote Ah Por qué No me queda un rebote A mí Y a ellos Sí Siempre a ellos Le quedan los rebotes A mí no Así imposible Tienen por favor Con mano a mano Qué oportunidad Ahí va el disparo Pipa 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 No me hizo acordar Al Pipa y Wayne Pipa Pipa No te podés comer ese gol 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 Por la ubicación de los atacantes Me parece que el equipo está parado Para jugar totalmente de contra ¿O me equivoco Diego? No, no No te equivocás Los delanteros no bajan para dar una mano Se quedan bien arriba Esperando aprovechar algún error del rival No, está solo ¿A dónde fue? No pudo ser Pero es el camino a seguir A esta altura Hay que tratar de meter la pelota en el área Como sea Ahí va Puede tirar 2 a 0 Otra derrota más Lamentablemente me ganan de contra Las que yo tengo no entran ¿Qué va a hacer? A veces se da A veces no Ya tienen una ventaja De dos goles No quiero entrar Si lo erraba Lo liquidaban, ¿no? Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Habilitación justa Y buena ubicación Para controlar y definir El encuentro está 2 a 0 Con el 1 a 0 En un partido muy dinámico Ahora tienen que defender Esta ventaja Se me frena Wtf Bueno, gol Al fin Vamos, vamos Vamos Duris Gol, 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 gol Sí, gol 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 Están a solo un gol del empate Sí, pero a solo un gol a este Recuperaron la pelota Y salieron con velocidad Y decisión Así es como se hace un contraataque Perfecto Listo Ahora la diferencia Es solamente de un gol Están muy cerca De empatar el partido ¿Podrán lograrlo? No creo que sea una diferencia Irremontable Y menos que estos jugadores Tienen que confiar Más que nunca En su espíritu Tarda mucho En hacer los pasos No sé cómo pasa esa pelota No sé Es invisible mi jugador Le pasa entre las piernas No se entiende Vamos ya a todo, eh Dale Bueno, más allá de que pierda Dos buenos partidos Contra rivales De arriba de 800 Puedo llegar a empatarlo Este Vamos a ver si me queda Alguna jugada más Digno papel Vaya Luis Va a ser interesante Ver si los cambios Alteran el funcionamiento Del equipo De forma sustancial Ay, casi me queda ¿Y ahora? Opa, medio que Se trabó el online ahí Ah, ¿y por qué Le queda a ellos? Bien, bien robado Al ver que el equipo rival No te lastima A veces te tentas En arriesgar de más Pero en este tramo Del partido Hay que cuidar la pelota Al medio La pido Ah, lo que me sacó Lo que me sacó La requero No, lo que me sacó Reina Era gol Increíble, increíble Lo que me sacó Reina Ay, qué lástima Era el empate Qué lástima Dale, 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 dale Mira vos Mala suerte Mala suerte Vamos Vamos Hermano Ya no hay tiempo Para especular Una chance más Van a tener Viene con pelota Dominada y la pica Ah, mirá vos Qué mala suerte En todo Ah, pero una mala suerte No me queda una No, todo ello le queda Todo el tarro, todo el tarro Mirá, mirá Todo, todo Todo el tarro Todo el tarro Estoy como Paganilla Gordo Un claro ejemplo De cómo convertir La defensa en ataque La clave está Presionar al rival Encima, juego rápido Y se cae el jugador Bueno, chicos Otra derrota Lamentablemente No se pudo en este gameplay Dos derrotas consecutivas El tema de divisiones Es complicado En el matchmaking Porque tarda mucho En buscarte Algunos de Sudamérica Y últimamente Me está tocando Todos jugadores De mucho nivel Arriba de 800 Se complica esta forma No sé si tiene que ver Con la división o no Pero bueno Chicos Como siempre Gracias por mirarnos Gracias por el apoyo Una derrota digna Con dos jugadores De mucho más nivel que yo Hice bastantes goles A pesar de que no se me dio Dejamos esto acá Gracias por el apoyo Espero solucionar el programa Para el próximo video El online no lo puedo solucionar Voy a jugar así Aunque pierda todos los partidos Es la única forma de jugar Y como ven Siempre me tocan rival Arriba de 800 Cuando me toque uno Más o menos Acorda mi nivel Puedo llegar a ganarlo Estos partidos También lo podría haber ganado Pero es muy difícil Gracias por el apoyo A la ICAS Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!